Vivo por ella sin saber Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerte, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Y nadie más puede vivir dentro de mí Cada día la conquista La protagonista es ella también Vivo por ella en un hotel Y nadie más puede vivir dentro de mí 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 Vivo por ella en un hotel Yo vivo Vivo por ella Yo vivo por ella